qué tal mis amigos cómo están cómo les va comentarles que miren este es el clima que nosotros queremos ese es el clima que nosotros amamos estamos viendo cuánta cuánta neblina y pues bueno se siente fresco no es este clima lo extrañábamos sobre todo porque porque había hecho bastante calor algunos hace algunos meses algunos días y bueno cómo cambian cómo cambia desafortunadamente tenemos presencia de muy pocas lluvias pero bueno miren este es el clima que nosotros necesitamos este es el clima que nosotros amamos y vamos a hacer este miren así es que pues bueno miren este pues qué bonito no dicen por qué bonito es lo bonito ver los cerros llenos de este de neblina y puedes comentarles de qué bueno y jole qué bonito qué agradable sobre todo poder disfrutar de lo que la naturaleza nos regala lo que naturaleza nos da y pues también me da mucho gusto a ustedes poderlos saludar mediante mis vídeos y agradecerles infinitamente lo que ustedes hacen por mí no y pueden miren dicen por ahí qué bonito es lo bonito aquí tenemos la presa valerio trujano que está a una capacidad de un 40 por ciento ojalá dios quiera tengamos la oportunidad de poderla verla llena sino híjole no sé qué va a pasar si esta presa valerio trujano no se llena a su total capacidad le falta bastante esperemos que las lluvias se hagan atrasado y que haya más lluvia no más lluvia se hace hace tres días tuvimos un aguacero y jolede esos buenos este ojalá pues tengamos esa oportunidad de que la presa valerio trujano pues se llene a su total capacidad y pues bueno miren cómo se ve la neblina y nosotros poder estar disfrutando de este riquísimo amanecer vamos a disfrutar de un riquísimo café por ahí me gustaría que ustedes me dijeran de dónde me están viendo de dónde están viendo este vídeo sé que tengo bastantes seguidores pero también me gusta leer sus comentarios estar al pendiente de ustedes y así es que aquí andamos aquí andamos miren aquí andamos y así es que saluden saluden y compartan este vídeo y por ahí yo los voy a leer en sus comentarios me gusta leer me gusta estar en contacto con ustedes escucharlos y ver qué escriben qué comentan así es que buenos días y aquí andamos y vamos a seguir haciendo vídeos para ustedes y fue un gusto enorme poder estar aquí con ustedes mediante este vídeo saludos a todos mis seguidores saludos vámonos y